Hola, pues estamos aquí en el boot de Electronic Arts y a ti, atrás de mí, tenemos una cabina donde nos mostraron un poco de lo que será el nuevo Sims 4, que entre otras cosas tiene muchas mejoras en cuanto al diseño de personajes, es mucho más fluido ahora, es mucho más táctil, digamoslo de alguna forma, y bueno, ya no recurres tanto como estas partes de escoger que el ojito, la cosita, que así, no te vas directo como a la acción, al moldeado, por decirlo así, y le das forma a tu Sim, lo que es como más divertido para los creadores del juego. También vimos mejoras en la parte de la construcción, como la inclusión de casas e incluso cuartos para descarga directa sobre el juego, o sea, ya no es necesario volver a hacer un juego nuevo para integrar como, ni tanto las casas como los personajes que ha creado la comunidad, sino ya lo puedes pasar directo a tu juego mientras estás jugándolo. Entonces, lo que eso hace muy interesante al juego, pues puedes como, pues compartirlo todo con tus amigos y pasarlo mucho más padre, de alguna forma una comunidad, un multiplayer pasivo, ¿no? Algo que nos quisieron remarcar mucho es la influencia que tienen como las emociones en los Sims y un montón de cosas que salen cuando una emoción está marcada, marcando a tu Sim, digamoslo así, o lo tiene como dominado, o lo que sea, ¿no? Entonces es interesante como todas las opciones que te da y todo lo que cambia el juego a partir de estas como variantes. Este juego estará disponible en septiembre, entonces todos los jugadores de PC que les encanta este juego, que son millones, podrán tenerlo ahora en unos meses.